Viajeros, su vía Cerro Gobia en Quinchilla, Risaralda es increíblemente súper hermoso. Y miren, por aquí se subió el cielo. Hey, ¿qué tal viajeros? Sean bienvenidos a una nueva aventura en ¿Qué hay para hacer en Colombia? Hoy los saludo desde Quinchilla, Risaralda, la villa de los cerros. Viajeros, Quinchilla me encanta, tierras ancestrales, mágicas de mucha historia. Y hoy viajeros les voy a recomendar un cerro que me encanta, para que ustedes vayan a conocer y disfruten de una vista paradisiaca, Cerro Gobia, un cerro magnífico. Así que viajeros, dicho esto, acompáñenme a esta nueva aventura. Bueno viajeros, ya estamos listos para comenzar este ascenso a Cerro Gobia. Y vean, por acá con Sebas Trekking que me acompaña el día de hoy. Sebas, un saludito a los viajeros. Un saludo a todos viajeros. Vamos a estar en una montaña mística hoy, unas vistas increíbles, así que estén muy pendientes del video. Bueno viajeros, ya saben pues, muy sencillo para llegar a solo 5 minutos, para llegar hasta acá, miren, con la señalización de Cerro Gobia. Y se van a encontrar acá este descansadero. Y acá iniciamos la aventura, así que acompáñenos pues. Para las personas que vengan en motocicleta o en vehículo, unos metros más adelante de la señalización del Cerro Gobia, se van a encontrar acá con esta vivienda. Pueden preguntar por Adelaida, quién les va a hacer el favor de guardar su vehículo y les va a quedar seguro. Y miren, acá de una vez el ascenso al cerro. Ahora sí que comienza la aventura. Vamos a subir el Cerro Gobia descalzos. Este es mi segundo cerro. El primero que subí descalzo fue Cerro Tusa, un cerro encantador. Vamos. Siempre ha existido el dicho de poner los pies sobre la tierra, pero nunca lo aplicamos. No sabemos lo que es la importancia de nosotros tener los pies en la tierra, de sentir la energía, de conectar. Lastimosamente nos han hecho olvidar de eso, porque nos han acostumbrado al calzado. Pero realmente la conexión con la naturaleza la tenemos cuando tenemos los pies de la tierra, muchachos. Acá arriba ya podemos apreciar el primer mirador. Miren acá qué belleza, donde tenemos el primer Cristo Rey y luego al segundo cerro. Miren acá lo tenemos, qué bonito. Este ascenso está brutal, viajeros. Los senderos de muy fácil acceso y acá hemos llegado al primer mirador, donde tenemos la piedra del Cristo Rey. Este primer mirador ofrece una vista, Dios mío, increíble. Miren al fondo, podemos apreciar abajo quinchía. Acá vamos a ingresar. Sebas, ¿qué tal la vista ahí en ese primer mirador? Uf, espectacular. Una vista increíble, muchachos. Los invito a vivirla, no sé quién sin vivir esta experiencia. Bueno viajeros, ya visitamos acá el primer mirador de Cristo Rey. Ahora vamos para el segundo, que es el mejor. La vista de allá sí es estupenda. No, no, no. Una vista re brutal. Acá es total conexión. Se siente la tranquilidad, la paz. Veamos el canto de las aves, que es un verdadero concierto de aves, lo que podemos apreciar en este recorrido. Por acá les voy a mostrar una parte que casi nadie conoce de Cerro Goya. Una cueva acá, miren pues. Viajeros, viajeros, ya estamos llegando al paraíso. Y miren, por aquí se subió el cielo. Viajeros, sean bienvenidos a Cerro Goya. Miren qué paraíso, Dios mío. Acá en este cerro podemos apreciar una vista majestuosa. Miren pues, para que vengan a conocer este increíble lugar y vean. Por acá se evitas almorzando, ¿qué tal? Hey, muchachos. Ah, miren Sebas Logomelo disfrutando de ese super almuerzo. Y lo mejor, con la vista que podemos apreciar abajo a Quinchía. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 viajeros. Tienen que ir a conocer este maravilloso lugar. Esos viajeros, cuando vengan a estos espacios naturales, ya saben hacerlo con mucha responsabilidad. Con las basuras, con el medio ambiente, para poder seguir disfrutando, miren, vean. De este paraíso, de todas nuestras riquezas que tiene nuestro hermoso país llamado Colombia. Acá culminamos esta super aventura. La pasamos increíble en Cerro Goya. Una aventura muy recomendada para que ustedes la vengan a vivir. Y recuerden siempre, viajeros, la vida es corta. Y Colombia es grande. ¡Vamos!